Por la misericordia de Dios Esas tumbas son de personas que mataron atrozmente Decapitados con señales de tortura Un Padre nuestro Por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio Buenas noches, Animero, ahí quedó el descabezado Yo tengo que hablar con usted Usted necesita saber lo que su esposo quiere decir de cierto Yo no sé si yo crea en esas cosas, Animero Pues a eso vengo, a enseñarle Animero, ¿usted qué hace por aquí? Sobre el descabezado, quiero devolverle la cabeza Es peligroso ¿Usted cómo hace para soportar tanto horror que llega con los muertos? Yo creo que lo que más hago en realidad es honrar su sufrimiento en los momentos de la muerte Los muertos se confunden buscando su camino Y se le pegan a las personas buscando ayuda Lo que pasa es que yo tengo una conexión muy importante con ellas Querer que él regrese Pero al mismo tiempo, saber que ya no es posible Que yo no sé si yo quiera volver a verlo Yo me voy a podrir en el infierno Y yo no quiero eso ¿Usted no se da cuenta que metió la boca de los o qué? ¿Usted qué trae ahí? Busco al moro ¡Al moro! Cuando quieren algo de nosotros Es que no hay nada peor que tener un muerto de enemigo Bueno, cordial saludo para nuestra audiencia del canal RTP La emisora Puerto Berrío Estéreo Les tengo un invitado de lujo Se trata de don Fernando López Cardona Director de cine, guionista Una persona que hemos tenido los últimos años muy presente Aquí en el municipio de Puerto Berrío Antioquia Porque se vino a nuestro territorio, ¿cierto? Hace una importante producción Como la conocemos Memento Mori Es la película precisamente esta semana Se dio la proyección acá en el municipio de Puerto Berrío Por segunda vez La gente muy contenta con esta producción Y por qué no entonces conocer a su creador Su director, don Fernando, bienvenido Muchas gracias por la invitación Y bueno, vamos a ver de qué hablamos Don Fernando, un poco motivados por conocer ¿Quién es el don Fernando? Cuéntenos un poco Porque ya lo hemos conocido por la producción, ¿cierto? Por la película Pero quisiéramos saber un poco más de usted Bueno, yo soy de profesión O de academia Comunicador social, periodista Estudié en donde nací Que es la ciudad de Cali En la Universidad del Valle Me gradué hace bastante tiempo Pero casi que se dio la oportunidad Recién graduado De ir a trabajar a Bogotá En la televisión comercial Que en ese momento Ni siquiera existían los canales Sino que eran las programadoras RCN tenía una serie de programas De ficción Dirigidos por Carlos Mayolo El famoso director caleño Que ya se murió hace poco más de 10 años Y yo llego a trabajar como asistente de él Hace más de 20 años Sí, como en el Yo diría que como en el 30 años casi Y desde eso he estado trabajando básicamente En televisión, ficción He hecho documental En cine, en publicidad Trabajé mucho tiempo Ya casi no Ya cada vez menos ¿Más como independiente? Más como un realizador independiente Me interesa ya más la ficción O los cosas que llaman contenidos De ficción para plataformas Y las películas Pero básicamente mi oficio Además de ser periodista Que nunca he ejercido como tal Sino más como investigador Para mis proyectos He sido director de cine Director de publicidad Director de televisión documental ¿Actualmente radicado en Bogotá? Actualmente vivo en Bogotá Sí Y de esas producciones suyas O las que usted haya acompañado Dirigido De pronto Que la comunidad pueda reconocer En la televisión ¿Cuál es? Sí, digamos que Lo que yo hice En mis inicios Fue por ejemplo Azúcar Que fue esa serie Famosa Que el director era Carlos Mayolo Yo era su asistente O su director asistente Y después de eso Otras series de RCN La otra Raya del Tigre Luego me dediqué a trabajar más En una época documental Cuando existía Una cosa que se llamaba Colcultura Antes de aparecer El Ministerio de Cultura En Colcultura yo hice una serie De trabajos documentales Ya radicado en Bogotá Y en algún momento Empecé a trabajar En Publicidad Porque vi que Ahí había como algo Interesante Como realizador ¿No? Era como hacer Pequeñas películas Corticas ¿No? Y había cierta Independencia Entre comillas Como para Generar imágenes Obviamente que le gustaran A los clientes Pero por ahí Fue que empecé Un poco a lanzarme A la A la realización Sistematográfica Bueno, don Fernando ¿Cómo identifica usted A Puerto Berrío? ¿Cierto? ¿Cómo le llama la atención Puerto Berrío Y esta historia Que retrata a través De Memento Mori? Sí A mí Yo conocí a Puerto Berrío Básicamente como por Casualidad Había escuchado Estamos hablando Hace más de 10 años Sí Que Puerto Berrío Era Apareciéndose en noticias Pero por toda su Toda su tragedia De Digamos Del conflicto Y Esa cantidad De víctimas Que habían aparecido O que habían hecho Aparecer Como Factores de la guerra Pero Por esa época Alguien me contó La historia De los escogidos Un amigo mío Que estaba haciendo Un documental Con alguien Que de pronto Muchos de ustedes Conocen Que se llama Juan Manuel Echavarría El artista plástico Que hizo una serie De su obra Y un documental Que se llama Requiem NN Si no estoy mal El camarógrafo De ese documental Me contó La historia Y a mí Me interesó Inmediatamente Y casualmente Por esa época Apareció el libro Los escogidos De Patricia Nieto Y habían publicado Y habían publicado Una serie De notas Sobre El animero Que apareció En la BBC En televisión italiana El colombiano Había sacado También Como unas crónicas Era un tema Que se estaba Como difundiendo Mucho Y a mí Eso inmediatamente Me atrapó Como Digamos Como colombiano Curioso Por enterarme De qué estaba pasando Ahí El libro De Patricia Nieto Fue importantísimo Porque Allá había Como una Una visión Más Más como Me gusta a mí Digamos No es la noticia No es el hecho Seco Sino que Allá había Como una Lectura Más profunda Desde Personajes Muy Porteños Desde el animero El tipo De la funeraria Desde una Enfermera Desde un niño Todos personajes De aquí De la región Y a mí Eso me encantó La manera Como Patricia Nieto Contaba Esa historia Digamos Me encantó No en el sentido De que me haya divertido Sino que Me gustó mucho El tratamiento El tratamiento Sensible De El conflicto A través de una De un fenómeno Tan extraño O sea Duro Pero a la vez También Esperanzador De De gente Que miraba así De esa manera Unos cuerpos Sin nombre Como unas víctimas De las que nadie Seguramente se iba a acordar Y víctimas que seguramente Iban a perderse En el río Devorados por los peces O por ahí En cualquier Manglar No sé Y a mí Bueno Eso me interesó Y de una Dije Bueno Quiero mirarlo bien A ver que Que se puede contar Como desde lo que yo hago Como un documental O una O una ficción Una película Y emprendí un viaje La primera vez Que yo vine a Puerto de Río Yo creo que fue Más o menos En el 2014 2014 2013 Tal vez 2013 Y No mentira Antes 2012 2012 2012 2012 Porque estoy como sumando Un poco En que momento Fue el guion En que momento Fue como que nos ganamos El premio Y bueno Y claro 2012 Y fue como un descubrimiento Y fue como un descubrimiento Encontrarse usted mismo con esa Sí Como que es que yo había leído Y bueno Y un poco el imaginario que tenía de Puerto de Río Ya caminarlo ¿No? Y conocer por ejemplo Bueno Mucha gente que conocía en la época Pero digamos Los principales personajes Obviamente fueron El animero Don Hernán Sí Recuerdo también Un señor Que tenía una Una funeraria Que es Don Pacho Que Don Pacho También aparece En el libro de Patricia Nieto Y Otros personajes Que no me acuerdo muy bien De sus nombres Pero bueno Personajes que Viven ahí todavía Hoy en día Y Me los cruzo a veces Y ahí Ahí surgió Como la primera idea De un guión Que en ese momento Se llamaba Los hombres del agua Porque así Los muertos del agua Era el nombre Que le daban A esos cuerpos Que llegaban Entonces yo decidí Llamar el guión Los hombres del agua Y bueno Era una manera De contar la historia Un poco Todavía muy tímida Como desde el forastero Que llega Y se acerca a la historia Y ese guión Luego se transformó Para mal o para bien Se transformó En lo que luego Fue Memento Mori Memento Mori Para el contexto De la comunidad ¿Qué significa? ¿Qué traduce? Memento Mori Es una palabra en latín Que traduciría Recuerda que vas a morir O recuerda que eres mortal ¿Sí? Y eso Pues es una palabra Que se usa mucho En muchos textos Pero tenía mucho sentido Ya con el guión Que estaba contando Le vi que Vi que tenía Mucho sentido Como de Como de Símbolo ¿No? Que es lo que trabaja La película ¿No? Como símbolos Alrededor de la muerte Símbolos a través Del conflicto Del duelo Y bueno Y es una palabra Que suena ¿En qué momento Apareció Este nombre? Es cierto Uno comienza Proyectos Como usted dice En un momento Los Hombres del Agua ¿En qué momento Dijo No El nombre Debe ser este? Pues fíjate que Como decía ahorita Los Hombres del Agua Tuvo una La mala fortuna De que nos ganamos El premio Luego la película No se pudo hacer Por un problema Con el productor La película Estuvo como en una pausa Un par de años Yo retomé La escritura Del guión Cambiando muchas cosas Porque ya Había descubierto Que la Que la historia Tenía que ser otra Y entonces Otros textos Más testimonios Más miradas Como más profundas Sobre el hecho mismo Y me di cuenta Que claro Era una historia Alrededor de la muerte En el que Pasaba algo Y es que Memento Mori También puede ser Como una advertencia Digamos Que es un poco Como Sin que Esa palabra La pronuncien Ciertos Ciertos personajes Como esos Señores de la guerra Digamos Esos Esos personajes Ocultos allá Que están manejando Los hilos del poder Y que tienen Sus ejércitos Ellos a veces Están mandando Esos mensajes Memento Mori Recuerda Recuerda que vas a morir O sea Quédate callado O usted no haga nada Porque recuerde Que usted es mortal Los cuerpos Los NN De alguna manera Son un Memento Mori Es una advertencia Que hace la gente Llámese ejército Llámese guerrilleros Llámese paramilitares Pero son Son advertencias De listo Yo mando un descabezado Por un río Y es una advertencia Es una afectación Cierto Quitar la vida Ya es una afectación Es un golpe duro Para la familia O para quien ellos Quieran Enviar Cierto Hacer ese daño Cierto Por las razones Que sean Pero ya Ponerlo en el río Es como una exposición Además cortar la cabeza Es decir Hay un mensaje Mucho más profundo Son mensajes profundos Que son Un Memento Mori Son un Pilas Usted Usted no habla mucho Usted no joda mucho Porque usted es mortal Y usted tiene familia Entonces De eso se habla Un poco la película ¿No? Sí Es uno de los temas Pero quizá El que origina la historia ¿No? Un descabezado Un Memento Mori Que manda un personaje Por allá Que nadie Del que todo el mundo habla Pero nadie conoce Y ese Memento Mori Termina dándole Como un giro A la historia ¿No? Al animero Al pueblo mismo Bueno Sí Sí señor Yo no tuve la oportunidad De verla La primera vez Que se Proyectó En Puerto Berrío Que fue en el parque principal Y tengo entendido Que fue mucha población La pude ver Hace Este primero de noviembre Cierto Con ocasión Del día De los santos difuntos Y tengo para decir Que me llama la atención De esta producción Porque uno creería Que a veces Cuando se hacen Este tipo de producciones Se tiende a hacer Un poco apología A la guerra A la violencia Cierto Es levantar ese dolor Que el pueblo Ha vivido Por muchos años Y uno Pudiera pensar Que sería como Tocar la herida Cierto Volverla a tocar Cada vez que uno la ve Pero sin embargo El tratamiento Que usted le dio Fue muy respetuoso Fue Aunque hubo momentos De homicidio De asesinatos En varias escenas Guardó usted Como un tratamiento Muy especial De manera que no se cruzara Esa línea Cierto Como guionista Además De esta producción Para darle ese manejo Y no caer Como en ese error De hacer la apología Si claro Pues es una película Que habla del conflicto Como bien lo dice usted Digamos No La idea no es hacer Una apología Al crimen O a la guerra misma O saciarse pues Con imágenes Que ya la gente Ya todos los días Los vemos nosotros En los periódicos En los noticieros En la calle mismo Aquí en Puerto Berrio Es más frecuente Que en las grandes ciudades Pero en todo lado Uno Es Partícipe de eso Y eso lo sabía yo No podría La película No tendría que Restregarnos De nuevo eso Sino como guardar Una distancia Digamos Es un poco como Como bien lo dice usted Es un respeto Es un límite Yo siempre recuerdo Una Digamos Dentro de los Documentos Que yo estuve viendo Para darle El tratamiento Visional a la película Hay un fotógrafo Mexicano Que se llama Fernando Brito Que él es un periodista Gráfico O sea Como de Un fotoperiodista Y él cubre Como páginas rojas Pero ese Fotógrafo Encontró Una manera De expresión En su arte Digamos Una cosa Muy interesante Que es Las Digamos Las imágenes De gente asesinada Ya Pues en En México En toda esta zona De 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 Narcos Que también es tan terrible Como Colombia Él encontró Una cierta estética De los cuerpos Metidos Como en los paisajes O en los contextos En que fueron asesinados Pero Guardando una distancia O sea Hay un punto Y es como la misma distancia De la cámara Con ese cuerpo Con esa muerte En que En que hay respeto Para contar La historia La historia Que pudo haber pasado ahí No se va a saciar Con el El cuerpo Sangrando Ni con el orificio Por el que entró La bala O La herida Horrible Es encontrar Una manera Respetuosa Pero Pero estéticamente Digna Para contar Una Un hecho trágico ¿No? Es un fotógrafo Un poco raro Porque De Digamos De fotos Que podría ser Crónica roja Termina Un encontrando Cierta Cierta Belleza Yo sé que suena Raro Hablar de un muerto Asesinado Y hablar de belleza Pero Pero es una manera De Yo la encuentro Más como digna ¿No? Como Como que los Los cuerpos Asesinados En los contextos Urbanos O en O en el campo Esas imágenes Pues pueden Pueden Por sí mismos Pueden contar algo 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 Interesante Y algo digno ¿No? Entonces Yo creo que es eso Es como la distancia Que uno guarda La distancia Que uno debe guardar Como con el hecho trágico Y la información Que uno le dé al espectador Para que entienda Qué pasó ahí Don Fernando ¿Quién es el personaje Que hizo de El Moro? El Moro El Moro El personaje El antagonista Pues por decirlo De alguna manera El malo De la película Me llamó mucho La atención La voz tan Gruesa Tan sonora Es decir Refuerza El El rol Cierto Del sujeto Su voz Y su manera Tan suave De decirlo Pero tan fuerte ¿No? ¿De dónde salió ese personaje? Era un personaje Que fue complicado Encontrarlo Porque yo no No quería manejar El estereotipo Pues como Digamos Del señor De la guerra Digamos El paramilitar Como uno siempre Los ha visto De camionetas De camionetas Ni trajes Camuflados Ni a veces A veces sofisticados Qué sé yo Si no Bueno Era En últimas También es un ser humano Con miedo Que se esconde ¿No? Con humor Seguramente Puede ser muy gracioso Pero bueno Es el alma Que está detrás De esos personajes Es la que Tiene esa fealdad Pero la mayoría De esos personajes Son Realmente A lo mejor Pueden llegar a ser Encantadores Pero Pues criminales Y justamente Como no quería Ese estereotipo Bueno Fue el último personaje Que llegó a la película Él es un antioqueño De Medellín Él se llama Carlos Mario Echeverri Que él no es actor Fíjate Él Creo que él era Una especie Como de Como de De chico Medio artista Músico Tenía una banda de rock Cuando era joven Y ya luego Pues se fue a Bogotá Y empezó a probar Su talento Como en De Como de Figurante En novelas Y luego Hice un personaje Protagónico Bueno Y se fue metiendo Como un actor natural Entre comillas Pero un tipo Como con mucho sentido Artístico Tanto en la música Como en la actuación Y bueno Y Hoy en día Ya ha hecho Varias películas ¿No? Pero básicamente Es un antioqueño Ya Maduro Él debe tener Un alrededor De unos sesenta y pico O de sesenta y cinco Le pongo yo Un poco más tal vez Muy Muy interesante Muy Se metió mucho En el personaje Porque él conocía A esos personajes ¿No? Sí Como antioqueño Y finquero Dijo No yo conozco unos cuantos Y ellos son así ¿No? Y obviamente Ayudó a construir el personaje En la historia Yo Pues uno que conoce Puerto Berrío Pude identificar Pues los escenarios Más Comunes ¿Cierto? Como el muelle El puente Debajo del puente Por los sectores De los cuervos Hacia allá Donde vivía La viuda Sí Pero estos otros sitios De las casas Donde estaba el moro Unas casas Se ven pues como En ruinas En abandono O sea Le dan un contexto Tan bonito Pues como a la historia A la escenografía Porque de alguna manera Pues cuando hay violencia Cuando hay todo ese tipo de cosas A veces eso también se refleja En el territorio ¿No? En las casas En algunos escombros En algunos sitios Como en abandono Como olvidadas De todo Y de todos ¿Esos sitios Donde están? No todo En realidad todo Se filmó en Bueno Puerto Berrío Y digamos que alrededor Es no más de No más de 3, 4 kilómetros Alrededor Por ejemplo Por ejemplo La casa del moro Es una casa Que está también Un poco más allá De Grecia Y es una finja Que encontró El chico de producción Esa casa Literalmente Se lo había tragado La manigua Como dice La vorágine Esa casa Perteneció La historia Parece que Lo que Alcance a escuchar Es que bueno Fue de una familia Muy adinerada Aquí en Puerto Berrío Hace mucho tiempo Y en algún momento Esa casa Cayó en manos De un paramilitar Que la compró Y la transformó Como en una especie Como de cárcel La casa por dentro Como está hoy en día Está llena Como unos calabozos Ahí medio armados Y parece que Era un lugar De tortura En los años Duros En los 80 Es decir Que guarda De alguna manera Una conexión Una conexión Con la película Y un Y una Como una atmósfera Pesada Oscura Densa Se siente Y cuando la encontramos Estaba Estuvo abandonada Casi 20 años Y estaba muy llena Pues de excrementos De Excrementos De murciélago Y de Y de Y de gallinazos O de bueno De chulos pues Y entrar allá Era muy complicado Entonces tocó armar Como una especie De trocha Y Y una carretera Improvisada Para meter Carros Con equipos Pero fue Un hallazgo Muy muy importante Porque justamente Le ayudó Como a esa atmósfera De la película Y lo que tú dices Está ligada Digamos A veces las películas Terminan encontrando Unas conexiones Con los actores Con las locaciones Con Bueno Con muchos factores Que la enriquecen Y creo que ese fue Uno de esos La otra casa Que es la que aparece El viejo este Que se llama Edi Bueno es una casa Aquí muy cerquita En realidad El amigo Lejano De hace muchos años De animero Esa casa es muy cerquita Es aquí Como de una familia Moreno De aquí De Puerto Berrío Que nos la facilitó Bueno nos la alquiló También una casa Interesantísima Porque tiene Tiene un paisaje Alrededor Bellísimo ¿No? Sí señor Tiene un brazo Que se desprende Del río Y tiene Mucha historia Claro Pero pues como que Tuvo su época dorada Hace tiempo Y ya Bien está venida menos La casa Pero es una casa Que todavía está Muy bonita Don Fernando Finalmente pronto Para terminar Con el tema De los personajes El animero ¿Cierto? Yo sé que El animero De Puerto Berrío Seguramente le dijo usted Yo quiero ser El personaje ¿Cierto? Pero para la película Pues se toman riesgos Importantes Y usted se fue a la fija Por un actor ¿Qué cosas tuvo Usted Que contarle A este actor Me imagino que Conocer la historia Y además para él Personificar también Como ese rol Del animero Porque es un personaje Que está Desde el comienzo Hasta el final Y uno no se cansa ¿Cierto? De verlo De la manera Como él sufre De la manera Como vive Como se angustia Por ese ser Esa ánima Que le está pidiendo Ayuda ¿Cierto? Entonces él Adquiere como un compromiso Muy grande Con él De resolver la situación Y en este caso Pues encontrar su cabeza Este personaje ¿Dónde lo encuentran? Está hablando del actor El animero Sí, el actor Él se llama César Badillo Él es un actor Veterano De una compañía De teatro De Bogotá Que se llama La Candelaria Que es una de las Compañías O de las Sí Grupos de teatro Más importante De Colombia Que ya tiene Alrededor de 40 años Y no más Y él es uno De los actores De los fundadores De esa compañía Que luego se fue Metiendo A hacer cosas De televisión En cine Ella tiene Varios largos Como usted decía Yo quería que la película Le hiciera quizá El mismo animero Don Hernán Lo que pasa es que Es difícil Claro Es difícil Porque la película Tiene un texto Y la busca De la película Pues en función Del texto Y del guión Pues requería Una Una destreza Para actuar Que yo no le puedo Puedo pedir eso A Don Hernán Pues él es un señor De acá Es un señor humilde Tiene una formación Y su oficio Pues es animero Pero yo no puedo Pedirle a él Que diga ciertas palabras Con el dramatismo Que yo necesito O que diga esta frase Y que suene increíble Podría hacerlo Pero tardaría mucho tiempo Claro Muchos meses de trabajo De pronto De ensayos Pero Y por eso entonces Decidí irme con este actor profesional Con César Vadillo Su chapa es Coco Ese es como Todo el mundo lo conoce Coco Vadillo Y él ya A su vez también Él había desarrollado El tema de los escogidos En una obra de teatro Que él mismo dirigió Que creo que Si mal no recuerdo La obra se llama Si el río hablara Entonces él también había hecho Como una investigación previa Conocía El personaje El animero Conocía La intención De la película Y bueno Y se metió Tuvo un pequeño entrenamiento Con Don Hernán Con el animero Como en Como en la entonación De la De las Letanías Como en la Manera de Como en su manera De vivir Digamos Ese mundo ahí Medio solitario Medio oscuro Don Hernán Tiene su pasado No digo que oscuro Pero bueno Como todos nosotros Como todos los seres humanos Tienen un pasado Del que no queremos hablar Pero pues eso no Pero pues Hay que pensar pues Como hacia adelante Entonces Era encontrar Era encontrar Ese cierto misterio Que tiene el animero real Por lo menos acá El de Puerto Berrío No sé Si en otros pueblos Pero bueno La historia Iba a ser acá Sí señor Don Fernando Estamos hablando Con Fernando López Cardona Director de cine Guionista Y quien nos Ha creado Y nos ha traído Para Puerto Berrío Ha representado Esta historia De Puerto Berrío De mucho dolor Pero de una manera Artística Muy bonita Cierto Que contará Para futuras generaciones Lo que vivió Puerto Berrío Y que sigue viviendo Infortunadamente En algunos momentos Con mayor fuerza Que otros Más de lo que quisiéramos Reconocer De hecho Don Fernando Que se viene Para Memento Mori A futuro Cierto Todavía no la Encontramos en plataformas Varios me han dicho Cuando la van a emitir Ustedes Nosotros decimos Todavía no la tenemos No tenemos los derechos Me decían Van a transmitir por Facebook No No se puede todavía Porque lógicamente Los proyectos como este Tienen unos propósitos Comerciales Primero antes De salir al público Háblenos un poco De eso Don Fernando Acérquese más Al micrófono Si la película Digamos que le estábamos Dando como un Plazo Que pudiera moverse A festivales Digamos que para esos Festivales Es importante que la película No se haya Vendido a plataformas Tipo Netflix O Amazon O lo que sea No es una película Que tampoco Las plataformas Les interese Porque pues es Muy especializada Y de pronto El ritmo No hemos explorado Pero por lo menos Ya tiene garantizado Una distribución Como en plataformas Hay una plataforma Europea Que se llama Bueno Se me escapa Nuestro momento Pero es una Es una plataforma Que cubre territorio Francia España Italia Que va a pasar A partir de enero Que es especializada Como en películas De este tipo Hay también Una plataforma En Norteamérica Que le interesa Como para esos Contenidos Latinos Para latinos En Estados Unidos O Norteamérica La gran Plataforma Que todos aspiramos Que es Netflix Pues Estamos indagando Y posiblemente Puede entrar después Pero el año Que viene Justamente Va a ser eso Es que se pueda Mover En ese tipo De pantallas Por ahora Y me interesan Mucho las pantallas De las salas Me acabo de enterar Que aquí en Puerto de Rigo Creo que hay un lugar Que abrieron No recuerdo el nombre Y A ver si podemos Hacer aquí Como una temporada Que la pasen Durante una semana O 15 días Yo pueda venir Un fin de semana Y hacerle promoción Esa es otra manera Y así se ha movido Por ahora Como en una distribución Muy Más interna De cinematecas De grandes capitales Digamos Bogotá Medellín Cali Ya se ha exhibido Por ahí Y creo que ha tenido Un público Favorable Y algunas distribuidoras Muy chiquitas Estuvimos por ejemplo En Bucaramanga Perdón En Barranca Bermeja Y ahí estuvo También como una semana Y a la gente le gustó Pues porque tiene que ver También con la región Del Magdalena Medio Claro Pero por ahora Yo creo que toca esperar Hasta el otro año Que se pueda ver En plataformas Y avisaremos con tiempo Listo Don Fernando Reconocimientos Que haya usted recibido Hasta el momento Seguramente que se vendrán Muchos Porque yo creo que es una producción Que lo merece Cierto Que merece ser reconocida Y destacada De pronto hasta el momento Que podemos Sí Pues hemos recorrido Yo creo que ya Uno de los 20 festivales Entre locales Internacionales Ha tenido unos reconocimientos Importantes Por ejemplo En un festival De cine En Bueno En una universidad En Norteamérica Sí Ellos tienen un festival Muy pequeño Jail Perdón Universidad de Jail Y se ganó Como mejor película Como mejor película Del festival En Nueva York Que se llama El festival de cine En Nueva York El festival de La Habana De Nueva York Que es un festival chiquito Como una réplica Del festival de La Habana En Cuba Pero ahí tuvimos un reconocimiento Como mejor película de ficción En el festival de cine de Lima Un premio a la mejor fotografía En Francia Estuvimos en tres festivales Y participó con público latino Allá en Francia Este fin de semana Justamente vamos a estar En una cosa Que se llama Los premios Macondo Que es los premios Del cine colombiano Como reconocimiento De la industria Del cine colombiano Y ahí estamos nominados A seis categorías Mejor actor Mejor fotografía Mejor dirección de arte Mejor sonido Bueno Hay una cantidad De reconocimientos Que bueno Que hace ver Que la película Pues que tuvo una factura Y que Es reconocida por eso Bueno don Fernando Yo quiero agradecerle Que haya sacado su tiempo Cierto Él está próximo A tomar un viaje Después de haber proyectado En Puerto Berrío La película Gracias por su tiempo Gracias por haber pensado En Puerto Berrío Por contar esta historia Nuestra De una manera distinta Cierto Por ponerla En la mirada del mundo Para la historia Cierto Siempre nos han dicho Que Que la memoria Hay que tenerla presente Cierto Que no podemos olvidar Lo que sucedió Para no repetirla Nuevamente Yo creo que parte De esa memoria Y esa historia Usted la ha retratado Muy bien en esta película Entonces muchas gracias Bueno A ustedes muchas gracias Y quedan invitados A que la vean Cuando ojalá La tengamos acá En una sala O para una próxima Función que hagamos ¿Proyectos se vienen Muchos todavía? ¿Está trabajando en algo Tres? Sí, sí Ahí estamos en eso Vamos a ver cuando Se pueden volver realidad Pero siempre hay proyectos Listo Don Fernando López Cardona Director de cine Guionista Ya ha estado con nosotros Hoy en RTP 89.4 Continuemos en programación Bueno, gracias Listo Gracias por ver el video